¡Baila ahí! No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ya, hay de ahí. Ahí tengo una... ¿Cuántos son de mierda? No sé. Me da pena porque recordar pero cuando ponen unos... ¿Qué? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡H!!! Han tirado los albaos un horito. ¿Han disparado? ¡Han mirado ya se han tirado. Ya, ya sabéis la barba que está en casa. La han tirado... ...forza de oro, un PC. Y un cubo de agua. Se nos dejan. ¡Venga, Security! ¡Santa! ¡Cristina! ¡Santa! ¡Cristina! ¡Cristina! ¡Arriba equipo! ¡Arriba! 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 ¡Fuera! 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 ¡Venga! ¡Sente! ¡Que estira! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba equipo! ¡Arriba! ¡Arriba equipo! ¡Arriba equipo! ¡Arriba equipo! ¡Venga chicos! ¡Venga! ¡Venga chicos! 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 ¡Gracias!